Buenos días, bienvenidos a la pescadera de mi barrio, donde tus sueños eróticos del mar. ¿Qué hacen realidad eróticos? Este, fin de semana largo y ala. Se me fue la plapa, ¿qué fin de semana fuimos en Cangas del Morrazo? Linda tierra que no me vio nacer. El domingo coincidimos con unos compañeros de Pantalán de Vigo, tomamos unas cervecitas con ellos y el domingo nos encontramos con un antiguo compañero de los barcos de pasajeros, un mecánico. Saludo a Alex, le invitamos a comer al barco, empezó a sacar cigalas, almejas a la marinera. Luego de la pasta marinada, cada vez que sacaba algo, Bea decía Alex, me cago en la leche, pero ¿cómo os ponéis? Esto es una boda, yo le dije, es que los pescaderos vivimos como Dios, hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué quieres centolla? Pumba, centolla. ¿Qué quieres lupina al horno? Lupina al horno. ¿Qué quieres arroz con mogante? Arroz con mogavante. ¿Qué quieres sexo? Arroz con mogavante. Fue un campeonato de pesca submarina en el grove el fin de semana y uno de los buceadores contubió la respiración 15 minutos. No, no, sin tubo ni nada, pelo el tío. Vamos a ver lo que hay porque esto... Es una pescadería. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Adiós! Tenemos mejillón, almeja blanca. ¿Dónde está la babosa y la rubia? La ha vendido ya. ¿Ya vendiste? Y en el agüita por aquí tenemos necoras, bogavante azul, langostas y... Buey, buey, buey. Sí. Necoritas. Me la ría. Calamar de la vaquita. Impresionante, ¿eh? Rapante del pequeño. Tenemos salmón, lenguados de ración. Más bogavantes azules. Más langosta roja. Mirad, qué preciosidad. La mejor langosta del mundo. Lenguado un poquito más pequeño. Lubinas. Piezas del kilo al kilo 200. Calamar de la ría. Tenemos porujo de ración en este caso. Japota. Palometa. Castañeta. Sarguitos. 600, ¿no, Bea? Sí, medio kilo. Si hoy cambié de cámara y no tengo gran angular aquí, no soy capaz de abarcar. Shoba. Tenemos abadejos de kilo y algo. Raya pelada. Cortada y raya entera. Tenemos abadejitos. Curubelos. Meruza del pincho de burera. Gran oferta, gran oferta. Echad un vistazo a los precios. RAPE NEGRO y BOKERAUN. BOKERAUN. Vea que esta gente se va.